Un proyecto muy innovador en el cantón de Pérez Celedón, acá estamos en la parte alta, en el techo del mercado municipal que está ubicado en San Isidro del General, donde se encuentran ya instalados los paneles solares. Un proyecto innovador se concreta en Pérez Celedón, ahora el mercado municipal y terminal de autobuses cuenta con un sistema de paneles solares. Este es el primer mercado en el país y prácticamente en Centroamérica que aprovecha la energía de la radiación solar. Se instalaron 79 paneles, obra que se concluyó en febrero anterior y ya tienen un mes en funcionamiento. Eso sí, esta primera etapa incluye la energía para las áreas comunes. Bueno, muy contentos con la instalación de los paneles solares acá en las instalaciones del mercado municipal. El proyecto contempla la instalación de 79 paneles solares que generan la electricidad propia de uso en las instalaciones, áreas comunes, el comedor de los funcionarios, todo lo que significa la iluminación de estas instalaciones y con las cuales pretendemos disminuir el consumo eléctrico y obviamente avanzar en el sistema de producción de electricidad. La inversión fue de 30 millones de colones. Por medio de un proceso licitatorio adquirido en la empresa RQL, de acá de la zona por cierto, la cual finalizó la instalación el mes de febrero. ¿Ya están en funcionamiento? Ya tienen un mes de estar en funcionamiento los paneles solares. A partir de ahora empezaremos con las mediciones y obviamente a contabilizar la energía que podamos producir y obviamente el ahorro que tengamos en este consumo. Los paneles tienen una placa receptora y conductos adheridos a esta, por lo que circula el líquido. Esta placa está generalmente recubierta con una capa selectiva de color negro. El líquido calentado es bombeado hacia un aparato intercambiador de energía donde se da el calor y luego circula de vuelta hacia el panel para ser recalentado. Es una manera simple y efectiva de aprovechar la energía solar. En la municipalidad comenzarán este plan piloto que durará un año para analizar cuánto bajará el costo. Es un plan piloto, nosotros estamos proyectándonos como primer municipio a nivel centroamericano en tener en un mercado municipal la producción de la energía que se utiliza. Y vamos a hacer como plan piloto una medición del primer año para contabilizar lo que son números, obviamente, ver lo que hemos ahorrado y ver si podemos expandir aún más este proyecto, ya que el techo que tenemos en las instalaciones nos lo permite. Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas que buscan mejorar el servicio de este espacio y además de trabajar en beneficio del medio ambiente. Y es que como lo escuchábamos en la información anterior, durante un año aproximadamente se estará haciendo evaluaciones sobre cuánto se reduce el gasto de electricidad tras la instalación de estos paneles solares que, por cierto, es el único a nivel nacional que cuenta con este servicio de energía renovable.